En vídeo quedó así registrado como los hinchas de Portugali recibieron a los jugadores Tudamel elogió en rueda de prensa a Jaron, preciado Así quedó la tabla del cuadro A después de jugarse la primera fecha en los jugadores angulares Hola, sean bienvenidos a este Depor Cali News Bueno gente, empezamos Que bienvenida a Depor Cali, así lo recibieron sus in El recibimiento de Depor Cali en su estadio, buena parte de la afición lo entendió y lo acogió En el partido aguda entre Depor Cali o Pereira, cientos de aficionados se ubicaron en el camino por el que entró al bus del equipo Apoyo total en una caravana de gritos, canticos, banderas, venganas y más para mostrarle apoyo incondicional al equipo que hoy en día dirige Rafael Dudamel Para este juego en casa, el club logró ampliar el aforo Venía teniendo capacidad para lograr los 25 mil espectadores, para los jugadores jugadores pueden ingresar hasta 30 mil Aficionados y entradas pueden irse a través de estas imágenes Y aquí te voy a dar un video de como fue el recibimiento de los hinchas hacia el bus donde llevan a los jugadores del Depor Cali Y bueno gente, después de ver eso, pues así fue como lo recibieron Y pues, que bonito que lo recibieron así en las otras fechas Y por qué no hacerlo en los partidos de no estaciones finales, sino entre toda la liga Sería bueno también, ¿no? ¿Por qué no? Para el apoyo para que el equipo cuja confianza Eso los motiva para ir a buscar y ganar el partido ¿Sabes de Dudamel para Jardel Preciado? Todo lo que dijo Rafael Dudamel sobre el goleador del Deportivo Cali Jardel Preciado es un juego muy completo Nosotros tenemos el frente de ataque de futbolistas muy completo Kevin Velasco, Joan Basties, Ángelo Rodríguez, Teo Gutiérrez y Jardel Preciado Al estar acostumbrados a mirar y disfrutar a Jardel Preciado más allá en el frente de ataque Como no es, pero por su fútbol internacional Y desde otro modo, los tácticos están desarrollando el trabajo por banda Entonces, buscamos tener su frente de ataque en los hombres más de jerarquía para ser final Y ubicar a Jardel Preciado por las bandas sin presionación Así que tenemos un recambio de primer nivel Que Velasco, en algún momento, a John Vázquez Preciado hizo un trono técnico en el equipo jugador Y ya en el segundo tiempo, cuando empezamos a tener más claridad para la banda Podría llegar más afuera, hacia adentro Para encontrarse con el lateral en el segundo central Cuando sea Ángelo, lo movemos hacia adentro Empezamos a mover en su zona natural muy buena Diagonal Es un lateral muy maduro De un olfato goleador espectacular a la pelota Le quedó a Chiservi y marcó el gol Nos permitió tener un poco más de tranquilidad Pues bueno gente, Rafael Dudame Se refirió al goleador de Deportio Cali Jardel Preciado trasmarca el segundo gol de Deportio Cali Que ese gol le dio la victoria al Deportio Cali Que al final lo terminó ganando dos goles por uno Sobre el Deportio Peregrano Y pues dice que Jardel Preciado No es netamente lo va a poner nueve Sino que puede ponerlo en bandas Pero cuando salga por ejemplo a Ángelo Pues pum, se corre Jardel Preciado como nueve O sea que Jardel Preciado es extremo izquierdo Y delantero centro Ahí se va a rondar Va a ser esas dos posiciones que va a tener Jardel Preciado Para esos partidos de los cuadrangulares Bueno gente, para ir cerrando Tenemos con esta noticia ¿Cómo quedó Deportio Cali en el cuadrangular? ¿Y cuándo vuelve a jugar? A la fecha uno del grupo de los cuadrangulares Y noticias son muy buenas para el Deportio Cali Es que no solamente ganó sus partidos Por el Preciado Peregrano en condiciones locales Y además en el partido que sería después Entre el Testigo Nacional Y Junior de Arranquilla terminó uno por uno Eso significa que el Cali en la primera fecha Es líder del grupo A con tres puntos Lo sigue Nacional y Junior con uno Y último Deportio Peregrano con cero El siguiente partido Deportio Cali Será en condiciones de instantes Enfrentando a Junior en Barranquilla El partido será el primero de diciembre A las 8 y 5 pm En el estadio Metropolitano Que lo televisa Winners for months Y bueno gente Cali empezó con el pie derecho Ganándole al Pereira Y empezando como líder del grupo A de los cuadrangulares Y con esto llegamos al final de noticias No olviden de comentar el like Comentar la suscripción Seguirme en todas mis redes sociales Como siempre Acá abajo tengo los links En la parte de abajo en la descripción Si no olviden de como siempre La campanita para que YouTube Te notificé cuando se sube No me o no Yo me despido por el día de hoy Y nos encontramos En la próxima ocasión Adiós Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias del Deportivo Cali